Tengo a mi sobrino que falleció, que trabaja en una empresa. Desde el momento ocurrido el accidente no aparecieron nadie, nadie de los patrones. El cuerpo nos mandó a la morgue de posada, que nos trasladó la camioneta de la comisaría acá de Puerto Iguazú. Fuimos allá, nos recibieron, nos dijeron que con mucha suerte, dentro de dos días retiraríamos el cuerpo. Estuvimos ayer todo el día, nadie apareció de los patrones, nadie apareció de la parte funeraria. Golpeamos puertas por todos lados. Bueno, cuando me di cuenta que no había solución por esos lados, tengo un amigo que tuve que llamarle y pedirles ayuda, porque vi que la situación estaba fea. Y mi cuñado, que es Lucio Colina, destrozado totalmente, pobre hombre, no sabía qué hacer, no sabía en dónde golpear puertas. Decí que Dios es grande y me llegó ese sentimiento de decir, bueno, yo le voy a acompañar a este hombre porque no estás bien. Porque si no fuera por el acompañamiento y de golpear puertas en la gobernación, hoy no tendríamos el cuerpo todavía. Gracias a Dios, tengo muy buenas amistades, que golpeé puertas, me dieron una mano, y bueno, anoche, a las dos y media de la mañana, pudimos traer el cuerpo acá en la familia, que en este momento, en breves minutos, se hará el entierro. Por eso, pido por favor que la parte laboral, que por favor sean escuchados los obreros. Cada vez están más abandonados, cada vez están más, parece ser menos escuchados. Y yo pido que, por favor, a las autoridades, a los patrones, a consecuencia que de un accidente dejan abandonados, no puede ser porque el obrero es útil, porque le está recompensando bien, bueno, que todo bien, pero que cuando suceda algo, que los familiares tengan que estar tirados como esos perros, porque nos sentimos totalmente abandonados, totalmente desprotegidos. ¿Hasta este momento no se acercó nadie de la empresa, señora? Anoche, creo que como a las tres de la mañana, se acercaron a traerle una corona. ¿En nombre de la empresa, pero ninguna persona representativa? Ninguna persona que se represente a hacerse el cargo de mi sobrino. Bueno, ¿cómo usted tuvo los medios para poder traer a su sobrino desde la ciudad de Posadas? Bueno, a mí me trajo una morgue que me consiguió mi amigo provincial para que este pueda traernos hasta acá, porque no teníamos posibilidad de volver. No me quedaba otra alternativa que decirle, por favor, consíganme algo para que yo pueda llevar el cuerpo, porque no tengo medio. En ese momento, este chico me dice, quédate tranquila, que yo te voy a conseguir algo para llevar tu sobrino. Y así fue, fuimos llevados por la camioneta de la policía, porque si no fuera así, tampoco teníamos medio como para irnos.